Le dije a uno de mis compañeros de colegio justamente que era psicoanalista que me recomendara a algún psicoanalista y me recomendó a Gilberto Simóes. Y cuando fui a él, Gilberto Simóes era brasileño, pero había estudiado medicina acá y se había especializado después en psicoanálisis. Y un hombre muy delicado en el trato y muy respetuoso del otro. Y me encantó como persona. Y entonces no hice diván, mientras hablaba dibujaba. Y entonces, ¿por qué dibujaba? Porque por tic nervioso mío. Mientras hablaba agarré el papel que tenía. Pero cualquier papel, el papel de anotaciones, cualquier lapicera, unas piromes, ahí. Y empecé a dibujar y él ya cuando llegaba me tenía preparado. Porque sabía que eso era. Pero eso además me llevó a mí una reflexión. que es como tener dos sistemas de lenguaje simultáneamente. Uno es lo que uno yo le decía en palabras a él. Y otro es lo que me salía mientras dibujaba. Que no era ilustración de lo que estaba diciendo. Eran como cosas paralelas. Bueno, y yo estuve un año y medio más o menos con él. Algunas veces después lo visitaba. Y a veces cuando lo visitaba dibujaba también un poco en el 72, 73. Pero la mayor parte de los dibujos son del 71. Y bueno, ahí quedaron. Después él, gran parte él después anotaba. Él se quedaba, él se los quedaba. O yo me llevaba algunos. Y después dibujaba en casa, influenciado por mis propios dibujos. Y seguía dibujando. Y entonces, ese conjunto de dibujos que hice en terapia, que después él me devolvió los que él tenía. Y después, este... Pero que le había puesto notas y cosas así. Están fechados algunos por él. Y, bueno, y el conjunto ese, más los que yo algunos hice como consecuencia. Después hice un libro, pero recién, mucho después, que es este. En terapia. Que me lo editó la galería Rubens. Y que tiene los dibujos que hice en terapia, más algunos en consecuencia dentro de los años 70. Y algunos a principios de los 80. Y de ahí, de ahí, de este libro, fue que nació para la exdirectora de la idea de hacer una exposición sobre este tema de terapia. Lo que yo digo de ahí arrancó porque ella misma me lo dijo. Ante todo, yo creo que no hay que confundir a Argentina con los porteños. Yo creo que es un arraigo de Ciudad de Buenos Aires. Y el desarrollo de la clase media de esa época. Y de la información permanente, contacto con Europa, de lo que pasa, de lo que está pasando. Y una mezcla de lo que está de moda y al mismo tiempo, de lo que debe ser y de la angustia natural del porteño o de la Argentina, o también podría ser general de Latinoamérica, de no saber bien qué es ser. Ante todo, qué es ser. Porque eso de que somos occidentales, es que nos han informado que somos occidentales. Pero, ¿qué hemos hecho para ser occidentales si aparte de que nuestros abuelos o nuestros padres sean europeos? Y algunos, y otros no, y demás. Y es... Hay un mexicano que escribió una frase que es terrible, que es ser como nosotros por hacer sí mismo. Es lo terrible de la condición latinoamericana, ¿no? En cierto modo. Y la información y el estar ahí dependiendo. Por eso yo creo que es de la crisis natural que se produce y también por eso mismo, por estar mirando afuera y demás. El psicoanalista termina sabiendo mucho de uno y uno muy poco del psicoanalista. Pero... Yo... Latentemente se hizo una amistad, pero que la empecé a desarrollar en los años 90, cuando lo quise consultar sobre otra cosa, que no más tenía a mí, sino más bien a mi familia, en fin, un problema, y otro... Pero entonces empecé a verlo y... Y este... Pero ya como amigo. Y ya nos truteábamos y ya estábamos sentados, cada uno en un sillón aparte, y hablando como amigos. Y incluso iba mi mujer también, a veces a participar, a hablar con él. Éramos... Pero tenía un cierto sistema de... Y no me quería cobrar, pero yo le di un cuadro mío, porque me parecía natural. Y este... Bueno, yo lo estimaba realmente mucho. Y yo estaba por hacer el libro este de Recuperación con los Dibujos, y había pedido que me lo prorrogara, pero al final, no llegamos a concretarlo, porque él se murió, entre tanto, de una manera realmente tonta. Una mosca, mientras dormía, empezó a molestar, a molestar, se quiso a levantar, y en la noche no se dio cuenta que... Bueno, no tira a veces cuando está durmiendo, tira los diarios así, resbaló el diario, te golpeó la cabeza. Bueno, y después, el golpe de cabeza lo llevó a la muerte. Y... Una manera tonta de morir realmente. Y... Y bueno, lo lamento mucho, porque él era mayor que yo, pero no mucho mayor que yo. un hombre, un hombre magnífico.